A modo de protesta, padres de familia de la escuela primaria Blancas Mariposas, ubicado en el fraccionamiento con el mismo nombre, cerraron la institución manifestándose por la falta de intendente. La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela reveló que esta problemática lleva varios años y no obtienen solución por parte de la Secretaría de Educación. Los problemas que siempre hemos tenido es que no tenemos intendente. Hace 12 años que se formó la escuela y no hay intendente. Hemos metido solicitudes en la Secretaría y nos dan la respuesta de que la escuela no está sectorizada para intendente. Cuando esta escuela es federal y no puede ser que en las rancherías tengan intendente y aquí estamos en la ciudad no tenemos intendente. La verdad ya los padres de familia no queremos traer a nuestros niños porque con este riesgo de la enfermedad y ahora sí que no haya higiene en la escuela, pues no se nos hace justo traer a nuestros hijos para arriesgarlos, no. Pues queremos respuesta en la Secretaría y ahora sí que nos manden intendente. Y no vamos a abrir la escuela hasta que no haya intendente. Los padres de familia indican que se han metido escritos a la SEP, pero al no tener respuesta deben decidir entre pagar intendente o darle mantenimiento a la escuela. Y pues la verdad la escuela, la escuela como lo ve está demasiado dejada porque si como los papás no hay apoyo de papás tampoco, este era el pago del intendente o era el mantenimiento de la escuela. Si de hecho han hecho reportajes de cuando estuvo la pandemia y pues hasta apenas nos daba a nosotros que se centraba mucho a nuestra escuela, a la escuela de los niños, que si por el monte, que si por el agua, pero vamos a lo mismo. Si no hay apoyo de papás, no hay apoyo de autoridades, ¿cómo podemos estar en un ambiente así? Mucho menos los niños. Freddy Lanestosa Contreras, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, señaló a la Secretaría de Educación de no querer contratar intendentes pese a existir los recursos. El problema de la Secretaría de Educación Pública es que siempre se queja de que no tienen presupuesto para poder ellos contratar personal. La escuela de aquí de lo que es Blanca Mariposa no acaba de iniciar con el problema, tiene más de cuatro años con este problema. Tengo conocimiento del asunto, se ha planteado en diferentes ocasiones los presidentes de las mesas de padres de familia que han acudido a la secretaría solicitándole que le pueda proporcionar un intendente. Desgraciadamente la secretaría se ha negado en rotudas de ocasiones en poder ayudar a las escuelas y los padres de familia tienen que estar prácticamente sacando adelante con gastos propios, con recursos propios, que no lo hay. Ahorita la ciudad está totalmente devastada por la pandemia y por la inundación, entonces no se me hace justo de que en un momento estén castigando la Secretaría de Educación Pública a nuestras escuelas, a nuestros padres de familia precisamente por no querer aplicar un recurso que ellos tienen realmente. Con imágenes de Baristo Jiménez, Alberto Pérez Obando, Noti 13.